saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse esta vez os voy a traer un mazo de vampiro de venganza, un mazo que me gusta a mi jugar mucho, como se fue a Valfagor tenemos a Narmaya, madre mía la de la katana, que posición más sugerente, Narmaya, carta que es bastante bastante buena y también ayuda para entrar a venganza, Walsh el Rilligan Drupal, esta versión lleva lo típico de padechina escarlata, llevamos a la general oscura porque ganan asaltos, llevamos a la emeralda oficial demonio, me encanta esta carta, el dibujo además también, súper chulo y dos engendros de abismo para terminar de rematar también la partida, está totalmente opcional lo que pasa es que yo no estoy demasiado control, lo he querido matar, pero esta es una carta totalmente opcional y poder matar cualquier cosa, lo que queráis, también llevo dos vidas, cartas de costa dos super buenas, verdad mira, ahí con su mazo, me vamos a rir, tremenda, pues nada, vamos a cañar este mazo de venganza, Vania que nadie me había olvidado de ti, mira Vania que carita tiene, vamos a darle caña, a ver que resultado sacamos con esto vale, un clerical, este mazo yo os recomiendo que lo juguéis lo más face que pongáis, vale, porque a nosotros realmente que nos peguen a la cara a veces es bueno, entonces si el rival no quiere traer y quiere pegarle a la cara, tú déjale, que ella se arrepentirá. te arrepentirá cuando tengas la venganza activa y le revientas con tu pichada saco, ok, eso es lo único que tengo que decir este mazo, pero no sois tan poco bestias, si estáis cuando controla un deck agro y tiene la mesa llena, no jueguéis en Almaya y os bajáis 10 de vida, porque puede que os muráis, hay un poquito de cabeza también. la forma, a mí es un deck que me ha entretenido mucho, me parece muy chulo, vale, voy a sacar un 2 de cabeza, bueno, he sido otra parte del cuerpo, porque ahora si le tiro el ramabal saco un 2 de 2, esta es odiosa esta carta, eh. se la podía haber matado, pero, a ver, le mato un 1 de 2 para que tenga un 2 de 2 y me pegue más, no, realmente sí, realmente me sobran las cadenas. realmente se la podía haber hecho, eh, a que me pegue duro. vale, podemos jugar esto ya, para... para... él me lo va a matar, vale, supongo que me lo matará con el bombón. aquí yo tengo ya mi luna de sangre, en cualquier momento la quiero jugar. si lo mato con blanca ya es mejor. voy a jugar de doble costelado. tan puede que hechizo o monstruo, ya voy viendo. me veo en la cara. pegarme a la cara no le cuesta. eso no está mal. vale. las puedo matar... esto. al final no me pongo en el hombre igual. vamos a matar los dos. bueno, que me haya pegado a la cara tampoco es tan malo. luego me puedo curar. a ver, tiene un 4-4. muy molesto. yo ahora puedo jugar con la china escarlata para matarle esto. recordad que seguimos haciendo una armaya. tenemos un wolf. más luna de sangre. este es un death que se cura mucho, el mío. vale, pues simplemente creo que voy a jugar luna de sangre. y lo vamos a limpiar la banca negra. no voy a complicar la vida. no bajo nada porque se va a morir. una de sangre esta va... puede que sea un poco estúpida. o puede que no. puede que me toque una banca, me interese curarme. no me he bajado a la 10 por la venganza. él sabe que soy venganza. ahora puede bajarme realmente. al hacer esto, le estoy diciendo que me baje la vida que no hay problema. no. pero bueno. pero me gendeo, molesto. me quiero mandar a 4, me quiero mandar a 4. ah, estoy bien me siento seguro. pero tengo golpe de tal. embestida y la voy a hacer por durmantar. pero esta la voy a matar. sin mucho problema. sin mucho problema. ¡Bampi! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! lo que esta robando este hombre. yo creo que le voy a matar a la cara. 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 ¡Vale! ¡ się ola! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Voy a evolucionarlo para que se hagan duro. Ah, si me juega el temple león, me pongo un 4-4 también. Lorena. Vale, me queda una evolución. Voy a guardar la evolución con Armaya, que yo creo que es el bombazo. A ver, ¿pasa Gridi? Yo creo que sí. Bueno, Gridi, puede limpiarnos las dos. Pega uno, el hechizo y se lleva otro. Curarse, no. Curarse está muy bien de vida. A otro león, ¿no? Ah, no, Blancanieves. Me molesta, Blancanieves. No la puedo matar. Pues estoy bastante boteado, ¿eh? No, no, Blancanieves. No, no. No, no, Blancanieves. No, Blancanieves. Vale, Blancanieves. muy bien con los remogas, no le estoy haciendo presión Ah, para dar, para dar no, pero es que son 17 y yo aquí tengo 4 esto me daño y es que encima estoy forzado a hacer y esto me hace daño espero a que juegue la emirada para jugar tembro de león le ha hecho un crack estoy muertísimo, necesita aguantar un par de turnos y me mata con los leones me ha controlado toda la partida veis lo buenas que son las blancanieves y pues los agarreros legendarios yo creo que los sustituye por el amuleto este, que quiera más unos ataques o las blancanieves una blancanieves con un golpe de letal y más unos a vida mata que no hubiera y creo que puede ser mejor todavía el mazo ahora estoy muerto, eh esto me hubiera venido mucho mejor hace un montón de turnos vale, que bien en principio no me mata tengo que matarle el siguiente turno tengo mucho daño el siguiente turno son 4, son 10, vale y 3 de esto y lo mataría a ver, estoy muerto vale, no puedo hacer nada si le he matado con garraf y le he dado algo me moría igual con nada si, tenía que haber robado primero he robado esto, tío tenía que haber robado primero he visto a Anya digo, bueno, con el 1-1 con guardia pero el 1-1 con guardia no me ha dado nada un dracónico bueno, nos quedamos en sexto a ver si... esta parte está un poquito mejor de todas formas la partida anterior es decir, que me ha controlado la partida de turno 1 y esa partida no podía haber ganado así sí si a la madre de si oye, acá vamos con metido mis play al final puede haber limpio la mesa si hubiera robado antes de jugar LaVania vale jejeje alguien piensa que en serio puede haber ganado la partida si ya va eh hubiera robado primero que no piense, pero yo creo que no yo creo que perde igual vale vale Fijaros la Blanca Nieves Lo molesta que ha sido Ha sido muy muy molesta Yo creo que Ha sido la carta que me ha ganado Eso más los hechizos Que me ha tirado Me ha controlado la mesa Yo no he robado tampoco bien Las cosas como son Navania a tiempo me hubiera jugado mucho Vamos a esta partida Que me pongo a hablar de la otra Y lo único que hago es jugar mal la siguiente Que es un defecto que tengo Me pongo yo mismo a responder bien Porque realmente estoy grabando el video Y estoy hablando solo Me pongo a pensar que he hecho mal Y en la siguiente partida lo que haces Estaba hablando de lo anterior Y en vez de centrarte en la nueva La lías y cometen más errores Y eso hay que evitarlo Has perdido la partida Te has equivocado Vale, tío Todo el mundo se ha equivocado Juega otra No te rayas No te rayas A la siguiente ¿Te has jugado mal? Juega a la siguiente Y ya la has jugado a la mejor No hay que rayarse Hostia, es que podría haber hecho esto Y lo otro Y podría haber hecho lo otro Y lo otro Y lo otro Y lo otro Y lo otro O Otra cosa que te puede pasar Que me ha pasado a mí alguna vez Es que has cometido X error Bueno X jugada que tú piensas Como un error Porque si lo hubieses hecho No perdías Es decir Estás siendo ventajista Estás teniendo en cuenta el resultado Y en la siguiente partida No cometes X riesgo Por ser defensivo Y no cometer X riesgo En esa partida Que normalmente Es lo que hubieras hecho Porque es lo más recomendable Te hace perderla Entonces por ser un cobarde Por culpa de la derrota anterior Juegas de forma Cobarde Y pierdes por cobarde Pues eso Puede pasaros Y tener mucho cuidado Porque es bastante común Que pase eso Podemos jugar ya en Armaya Y activar la venganza Interesante También directamente por Como tengo con Armaya No, lo que voy a hacer Vale ¿No? ¿Qué es esto? Qué bueno Siete turnos Para más Un turno muy chulo Armaya yo creo que Lo van a meter Para turno nueve Cuando él me limpia la mesa Con el dragón Es que limpia todo Ya está No tengo nada Si me juega Zoe Zoe, ¿no? Bueno, si me juega Zoe Puedo jugar vida Y no me puede matar Tengo lo conmigo Lo que no pasa Es bajarme la vida De forma estúpida Vale, con esto Puedo bajarme la vida A ver si Con esto Puedo hacer en un turno Son seis Y seis doce Y lo dejo a cuatro ¿Puedo hacer en un turno? Un turno Y ya está Un turno A ver si Puedo irse ¿Tú, la hora vamos a ver ajala si son 6, son 12 de daño ¿vale? vale esto es algo malo de daño necesito algo majo de asalto, algo para pegarle a la cara va a perder pues he perdido o pues he perdido en lingua a ver estos son por lo menos le puedo tirar todo no no bueno supuestamente contra lingua no es tan malo este mazo porque le presiona pero no le he presionado no estoy presionando nada con esta de aquí bueno vamos a ganar esta partida ¿no? vamos a por lo menos motivarnos en vez de ganar esta partida la última la última si no la gana pues nada tendré que subir otro vídeo para vengarme capa os digo ya que este mazo está muy off meta ahora mismo ¿vale? para ti el pie el 3 no es especialmente bueno contra los mazos meta quizás una versión más agresiva que es lo que me tendría que haber montado sea mejor si quitas late y metes los dos de esos que hacen daño metes al hombre lobo y te queda otra cosa es más mi range y no demasiado los engendros los tengo que sacar demasiado lento quitar los engendros quizás meter más dos dos y meter más dos además está bien vamos a robar ahora ¿no? bueno puede matar el bicho ese pero yo creo que yo creo que empecé a robar vale banias tenemos arias contrales también vale puedo matar el 4 otra puedo matarle bueno realmente puedo matarle todo esto esto me gusta más además si no me mata esta muchacha no me ha llevado a josh esta carta es muy buena ¿eh? esta carta se me parece muy muy buena el problema es el problema es subir tantos videos de tantos mazos que no me da tiempo de probarlos todos y muchas veces subo un mazo que he jugado 3, 4, 5 partidas con él y no y te falta como la experiencia ¿no? en el mazo no lo masteriza también es cierto que os traigo así os traigo más variedad si no me pongas a jugar todo el rato los mismos mazos seguramente os jugaría bastante mejor pero yo creo que no yo creo que prefería que os juegue muchos mazos os lo enseñe veamos cómo funciona ya juegue mejor operador eso yo creo que es menos importante ahora podemos jugar Manuel del destino esta incluso el certificio de eliminar para él esto se va a abrir seguramente pueda matar esto con la valía de curación o con heraldas con heraldas con heraldas vale puedo evolucionar eso me va a sacar el con ese y el de asalto me lo mata con una maleta de amienta porque me va a matar el bicho veis contra los mazos tier 1 es que el mazo de venganza no me va a dar esta versión esta es una versión midrange tú te quitas algo de ley y le metes más early metes el hombre lobo a esos dos dos que pegan a la cara le metes el dos dos que hace daño aquí solo llevo una copia metes más copia yo creo que sí que el mazo se te queda bastante mejor a ver vania para curarme me parece interesante y lo voy a hacer porque la habilidad de emerald no la pierdo lo que pierdo es pagar la cara que daño lo que es que ha contado la mesa y curarme un poquito porque tener la vida tan baja con unas maletas sabes que en turno 8 te va a matar con orchis o en turno 9 con noa me queda 13 de vida más de 13 de vida, con 13 de vida te mata con una evolución te da justo 2 noa te hace 3 bueno le da mucha marioneta al problema el 1 a 1 se lo mata sin problema gasta una marioneta el 5 a 4 también lo puede matar bastante fácil y el 1 a 3 supongo que no lo quiere matar no ah Y el siguiente, ¿no? Ah ¿Me ha evolucionado eso? Un poco... no sé ¿Por qué mata baña? ¿Con costas ahí? Vale, contrabanos puntos de defensa Y yo había leído con costas trabanos Vale, me acabo de dar cuenta que no sabía interpretar bien esta carta Pues esto es malo, ¿no? Porque no pude matarle nada ¿Me va a matar con... ¿Todo? Quitarme la venganza ha sido malo incluso Voy a perder la partida Bueno Vamos a quitar esto, que es más fuerte Más bien Por lo menos si me pega activo la venganza Eso es cierto, si me pega se activa la venganza y puedo volver a curarme Pues vamos a limpiar, vamos a curármelo Pues nada, esto va a ser un saldo 3 La versión de vampiro venganza No sé si subiré el vídeo Supongo que sí Para que lo veáis Pues lo voy a borrar No me gusta, no... La versión que yo tenía un poco más agro me gustaba más Bueno, ya no tenemos esas cartas Bueno, lo mismo no... Uy, esto es bueno ¡Vampi-chan! ¡Vampi-chan! A ver si yo puedo curarme con mania A la mala Si no me la limpia Vale, pues yo creo que simplemente vamos a jugar esto Vamos a limpiar Vamos a pegarlo a la cara Primero Tendrá finish, ¿eh? Y me voy a proteger, ¿no? Más que por la curación por el 1-1 con guardia Aunque me la mata con una marioneta Pero bueno, ya una marioneta Tiene justo el combo con Noah Y necesito las cuatro marionetas Pues es una mano Y no me muero Y de turno yo le voy a hacer 3-3-6 Se queda 6 Puedo jugar también esta, normal Ya le puedo jugar esto por 1 Sería muy bien Puedo limpiar Si llena la mesa No, aparte está siendo interesante El mazo no me está convenciendo Esta vertiente Al principio De la expansión jugué una que era más agresivo Y me gustó más No llevaba tanta Tanta carta de late Llevaba dos banias solo Llevaba, no llevaba los enjendros Que gracias que no lo he robado Porque yo creo que eso Lo que hubieran hecho es molestarme Vale, puede matarme o no me mata Pues eso lo tengo que matar yo A ver Tiene doble noa Posiblemente si me mate Pero bueno, esta guarda me parece bastante buena Me curo bastante Me quedo 15 Con una buena vida Tenedor Chis no combina con noa Tiene que ser doble noa Con doble noa Si es cierto que me mete 3x4-12 Y 3x4-12 La he hecho bien Bueno, no Le falta uno de daño Bueno, puede que no Depende de la manera de ataque que tenga Vale Yo no sé la Si tiene 3x5-15 me mata Evidentemente Si no, bueno Pues eso es que no tiene suficiente daño Nada Hemos hecho la guarda buena Bueno, estoy muy bien de vida yo Ahora me la tengo que jugar con el gendro Tanto habrá más daño Si tiene otro noa Me va a matar Vale Pero esto es que me da letal ¿Hay alguna opción de ganarle? Bueno, estos son 6 5-11 Puedo matarle el noa Tanto he dicho Hay que sacar el gendro De todas formas El mazo La otra versión que yo llevaba Era mejor Para el meta actual ¿Vale? Porque era más face Y Yo creo que Bueno, si ganamos con el gendro Le tendré que dar algo de respeto Yo creo que el gendro es una mierda No me va a dar nada Justamente Justamente me ha dado la partida ¿No? Vale, el gendro Lo haré de estar malo en este mazo No, hombre Esa pena Yo creo que la otra versión Que os la voy a enseñar ahora Creo que la tengo por aquí Básicamente En la versión antigua Era Quitar esto Meter dos más de estos Posiblemente Diminuir la banía en uno Meter Posiblemente Uno menos de estos Y meter dos hombres lobo Pero vamos Por lo menos Quitar los gendros Lo mismo Y meter el ángel De la cadena de plata Yo creo que el mazo Mejoraría bastante Es cierto Ya tendría mucha curvada Pero yo creo que Se lo ayudaría A ser mucho más agresivo Incluso Quitar los gendros Y meter los Los hombres lobo Estos Los hombres lobo Son hombres lobo Exactamente Los hombres lobo El lobo brutal Le da un poquito más De daño face al mazo Por ejemplo Quitar un par de costes dos Quitar los gendros Esto Yo creo que el mazo Se quedaría mejor Y los lobos brutales Estos Que darían Eche daño Que a veces te falta Pues nada Después de Esta partida Y esta charla Por la cara Que os he metido De vampiro venganza Si os gustó el vídeo Podéis darle a like Y suerte en basado Mejoros Nos vemos Adiós